No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos y asesinas, pelearte con caricias Matarte de alegría cuando estemos los dos Y por si hay tanto amor Y por si hay tanto amor Con besos y asesinas, pelearte con caricias Si eres lo que quieres, no lo nieves, dejarte llevar Sé que no es fácil hacer tantos, no te voy a cambiar Si no quieres, no lo esperes, tienes que arriesgar Ya no hay el tema hasta dañarlo, ya no hay vuelta atrás Quiero arriesgar, quiero intentar Quiero jugar con fuego y encender este amor ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó? Para prender el fuego y encender este amor No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos y asesinas, pelearte con caricias Matarte de alegría cuando estemos los dos Matarte de alegría cuando estemos los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!